Bienvenido a PowerHitTV y bienvenido al capítulo 2 del Streamer Fitness Challenge. Hoy toca enfrentarnos a la rutina de un genio de la comunicación, a un mastodonte de Twitch, a uno de los streamers más viejos... Cuidado, 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 cuidado... Antiguo... ¿Qué pasa? A ver, ni viejo, ni antiguo... A uno de los streamers más profesionales y experimentados, uno de los mejores de España, sin lugar a duda. ¿Sí o no? Estamos hablando, nada más y nada menos y nada más, como ya habéis visto en la miniatura, que de DeGrefg. Recordad que no es un vídeo para que él lo haga, más bien es un vídeo para morir yo, entreteneros y que lo disfrutéis. Ahora bien, si él o cualquiera de vosotros quiere intentarlo, adelante. Os explico cómo funciona el reto. Nos vamos a basar en cuatro variables que van a ser ejercicios de cardio. Su edad serán burpees. Tiene 26 años, pues 26 burpees. Su altura serán jumping jacks. Mide 1,81. Por lo tanto, voy a hacer 181 repeticiones. Su número de seguidores, en el momento que estoy grabando este vídeo, es de 11,6 millones. Por lo tanto, voy a hacer 1160 repeticiones de un circuito de tres ejercicios de cardio. 100 escaladores, 100 skipping y 100 contra skipping. E iré dando vueltas al circuito hasta sumar la cifra total. Y para terminar, su número de subs es 5280 aproximadamente. Le quitamos la última cifra y son 528 saltos de comba. Esta es la rutina mortal de Degre. Vale, pues sí que digo púa, la verdad. La idea es hacerlo lo más rápido posible. Voy a dar mi 100% y vamos a ver cuánto tiempo tardo. Spoiler, voy bastante rápido. La única regla que me impongo es que no puedo pasar al siguiente ejercicio hasta completar todas las repeticiones del anterior. Si te gustan este tipo de entrenamientos, déjame tu like para seguir ampliando la serie y déjame en comentarios nombres de diferentes streamers para futuros retos. ¡Vamos al lío! ¡Let's go! Bienvenidos a PowerHipTV Temporizador en marcha para ver cuánto tardamos y comenzamos la rutina con 26 burpees. 3, 2, 1, ¡venga! Bienvenidos a PowerHipTV ¡Vente! 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 Pasamos ahora con los 181 jumping jacks, ¿estamos?, perfecto, 3, 2, 1, venga, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, va, 50, 60, 70, 80, 81, 181 jumping jacks, en el tirón, muy bien, ya nos hemos quitado, dos variables de cuatro, quizás, no, quizás no, las dos más rápidas, sin duda, vamos por la tercera, una tercera variable complicada, nos va a exigir, bastante, son 1160 repeticiones, que vamos a ir, desglosando, en un pequeño circuito, de tres ejercicios, y 100 repeticiones cada uno, vamos a ir, dando vueltas al circuito, hasta completar, todas, 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 las repeticiones, 100 escaladores, 100 skipping, y 100 contra skipping, vale, vamos a ello, empezamos por escaladores, tú puedes, pelealo, sé que no es fácil, pero, lo bueno de los retos es eso, que nunca es fácil, tenemos que ir poco a poco, convenciéndonos de que podemos, vamos a por cien escaladores, va, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, seguimos, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, y 100, ya vamos sumando, eso es lo importante, vamos ahora con 100 skipping, contamos igual, contamos una porca de rodillas y subimos arriba, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 100, eso es, vamos ahora con contra skipping, talones al gluteo, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, y 10. Bien, hemos hecho una vuelta completa de este circuito, con 300 remeticiones, ahora seguimos subiendo y repetimos escaladores, puede ser, rutina fuerte, rutina espartana, sin material, pero mirar como cansa, vamos a ello, a sumar, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, y 100. Un total de 400 remeses, vamos ahora con los skipping, rodillas arriba, tú puedes, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, y 100. Sumamos un total ahora de 500 repeticiones, no me paro, que si no pierdo el ritmo. Vamos a hacer ahora, 100 talones atrás, 3, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, seguimos, 2, 4, 6, 8, 10, más de regalo, 2, 4, 6, 8, y 100, no importa si hemos hecho 100, o 110, no importa, todo lo que hagamos de más, no cuenta, lo que no podemos hacer, es de menos, eso nunca, no podemos quitar ni descontar, pero podemos regalar, llevamos 600, como puedes intuir, pues nos queda, una vuelta completa más, y luego ya sería, de la cuarta, lo que dé, vale, vamos por esa tercera serie, enterita, vamos bien eh, no queda tanto, perfecto, estamos, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90, 2, 4, 6, 8, 10 de regalo, va, 2, 4, 6, 8, y 10, eso es, si decimos de regalar, regalamos, todos, regalamos todos, no es una opción, son 10 más, hay que darle, hay que estar siempre dispuesto a hacer un poquito más, siempre, siempre, esa predisposición es importantísima, es una pequeña superación mental, que no te das cuenta pero está ahí, seguimos sumando, vamos por 100 skipping, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90, 2, 4, 6, 8, y 100, oh, bien eh, ostras, ya llevamos 800, míralo ahí, no queda tanto, vamos a sumar los contra skipping, ya después nos metemos en las últimas repesas, vale, venga va, 3, 2, 1, vamos, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, seguimos, 2, 4, 6, 8, y 10, eso es, seguimos sumando, seguimos, haciendo regalitos, lo que haga falta, lo que haga falta, 900 retes, de un total de 1160, vamos a ver estos últimos ejercicios, de la tercera variable, hacemos 100 escaladores, eso no va a variar, de 900 ahora pasaremos a 1000, vamos allá, muy bien, 3, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 6, 8, seguimos, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 4, 6, 8, y 100, no 110, bien, llevamos 1000 repeticiones, en la tercera variable, ya lo tenemos, que lejos estaba hace un rato, y con esfuerzo todo se consigue, todo está aquí arriba, el cuerpo es capaz de todo, como cross skipping, que tampoco varían, y son 100, tú puedes, va, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 90, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, y perfecto, estamos a 60 repeticiones, del total, por lo tanto, 60 talones atrás, bien, ya se ve, va, 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 eso es, todo llega, 3, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, y 60, perfecto, nos queda la última variable, último esfuerzo, los saltos de comba, nada más y nada menos, que 528 saltos de comba, que vamos a ir desglosando poco a poco, tranquilidad, el objetivo lo tenemos, ahora, como lleguemos al objetivo, ya depende de cada uno, hay mil formas de llegar, pero lo importante es llegar, como sea, llega, vamos allá, voy a empezar, con 100 saltitos, a ver que tal vamos encontrando, y vamos viendo, 3, 2, 1, va, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, , y, 40, y, 50, y, y, 40, y, 40, 60, Seguimos, seguimos, seguimos 80 90 Y he de regalos, hazlo cuenta Perfecto Estas 10 últimas no las voy a contar, las regalo He hecho 200, ¿vale? 200 saltos de un tirón Está muy bien, podría haber hecho un poquito más Pero Quiero que vayamos todos Lo más Cerquita posible, ¿vale? Entonces, paramos un segundo Hablamos Pensamos lo poquito que nos queda Nos hacemos un poquito más de fuerza Nos concentramos Aún más si cabe Llevamos 200 Con el siguiente Sumar Mínimo, mínimo 100 ¿Vale? A lo mejor 150 ¿Vale? Llevamos 200 3 2 1 1 20 10 20 30 40 20 20 30 40 100 10 20 30 40 Perfecto. 150 más, que nos coloca en 350 repeticiones y a 178 del objetivo. Si ahora hemos hecho 150, yo creo que como último esfuerzo ya, hacer 178 del tirón, podemos. Podemos. Contamos ahora a partir de 350. Terminamos ya, ¿eh? Terminamos tremendo reto. No es fácil. Muy pocas personas en el mundo pueden llegar a hacer retos como este, así que si eres tú una de esas pocas personas, sientes tú orgulloso. Y si aún no eres capaz, no quiere decir que no vas a ser capaz nunca. Puedes. Requiere tiempo, constancia, dedicación. Saber que esto cuesta, que hace de sufrir, pero que a la larga son todo beneficios. ¿Vale? Pero lúchalo. Todo llega. Todos hemos empezado en algún momento en principiantes. ¿Vale? Vamos allá. Contamos. 3, 2, 1. A por el final. Va. 10. 20. Ahí va. 30. 40. 50, que suman 400. 10. 20. 30. 40. 50, va. 20. 30. 40. Queda 28. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Ahí está equipo. Streamer Fitness Challenge número 2. De The Grefg. Terminado. Con regalos. Con lo que haga falta. Se termina. Al final hemos terminado. Tremendo rutinón. 26 burpees. 181 jumping jacks. 1,160 repeticiones de 100 escaladores. 100 skipping, 100 contra skipping. Y 528 saltos. De compa. En solo este tiempo de aquí. Esto que acabamos de hacer es una burrada. Enhorabuena, porque no ha sido nada fácil. Pero es que esta bandana tipo espartano me posee. Me posee. Y hace que vaya con todo. Así que fuerte. 3, 2, 1. Boom. Cabezazo. Boom. Enhorabuena. Seguimos sumando. Esto es solo el principio. Se vienen cosas mucho más tochas. Si te ha gustado la rutina, no olvides que puedes dejarme tu like gratuito de la suerte. Y lo más importante de todo, que no se te olvide, suscríbete por aquí al canal para que PowerFit TV siga creciendo. Nos vemos en la próxima rutina aquí, en el campo de batalla. Ya sabes el lema. Entra a tu mente. Sigue tu cuerpo al físico. Bum. Boom.